Hola, muy buenas oclepencios, ¿qué tal estamos? Venga, un día más, vamos a hacerlo todo. Aviso, no tengo nada, eh. O sea, tal como cerré el juego ayer de grabar los vídeos, lo encendí hoy. O sea, que no tengo que tener nada de nada. A ver si me deja dar algo. Ya, gasto lo que tenga. Joder, pues sí que se ha recargado. Se recarga sin jugar también. Bueno, pues mira, el primero nos ha dado 80.700. No me lo esperaba. Venga. Ubicación, aquí lo tenemos. Venga. Ah, por el siguiente. Los edificios. Y como veis. Encima de la misma van. Aquí está la cocina. Aquí tenemos la van. Que acordaros, hoy es miércoles, ¿vale? El último día para conseguir las armas que hay, ¿vale? Su fusitático, viuda, el atomice, satanás del infierno, los lanzacohetes, ¿vale? Para los que no tenéis nivel, está muy bien esta arma porque sabéis que no la podéis comprar sin nivel. Y si tenéis pasta pero no tenéis nivel, de la funeta la podéis comprar. O sea que en ese aspecto... La verdad que muy, muy bien. Ubicación. Aquí, un poquito más para abajo del casino. Aquí la tenéis. Venga. Ahora vamos a una de las que menos me gustan a mí. Es una ubicación que siempre, siempre me lio un montón para encontrarla, ¿eh? A ver si se la encontramos rápido, pero... Es una de las que tengo atravesadas, ¿sabes? Pero bueno, intentaremos de encontrarla lo más rápido posible. Nada, a ver, tenemos que buscar el río. Y más o menos es por aquí. A ver, mira, ahora vamos a encontrar rápido. Que es que en esta zona hay tres o cuatro ubicaciones. Y cuando me lo dicen, me va... ¿Cuál de todas es, sabes? Ahora aquí segurísimo que no voy a tener suministro, pero tenerlo, pero vamos, claro, claro, clarísimo. Me ha llegado uno, no sé ni cómo. Joder. Pues se me ha recargado de noche. Sí, sí, estoy con la cuenta, con la cuenta tres, sí. Bueno, cosas que no se entienden a veces. Hemos hecho dos camellos, la va. Nos falta un camello que está justo aquí enfrente. ¿Vale? Aquí está este camello. Y justo aquí está el siguiente. Todo rectito. O sea, es que está un camello a la del otro. Aquí tenemos el tercer camello. Ahora para que me llegue para todo, ¿sabes? Y quedo como el puto culo. ¡Ja, ja! Llega para todo. Me ha llegado para todo. Sí, sí, tío. Increíble. Doscientos cincuenta y dos mil pavos con un pico que no me acuerdo. Seiscientos. Me ha descolocado, me ha descolocado esto. No lo entiendo. Hay veces que... ¡Uuuh! Venga, a poner naufragio. A ver, vamos a ubicarnos. Vale, está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Venga. Hacemos naufragio y ya hemos terminado por hoy. ¿Vale? Os pondré también en el final del vídeo. ¿Vale? Para que veáis el vídeo que hay que escribir. ¿Vale? Hostia, no lo he mirado hoy. No lo he mirado. Twitch. Vamos a meternos en Twitch. A ver si me carga que ahora está grabando un poquito más lento. Y canal. Bueno. 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 Seguimos siendo 38. Pues nada, pues este sábado se solté a la cuenta. Estás sentada y solo 38 personas te entrarán en el sorteo. O sea que es muy fácil que te toque. ¿Por qué solo 38? Pues eso es lo único que está suscrito en Twitch. O sea que... Si estás suscrito aquí y en Twitch, tienes un gran número de posibilidades de que te toque la cuenta. Aprovechadlo. Estad atento al sábado. En principio sí que será el sábado sobre las 10 a la española. Ya os dije que cualquier modificación sería a través de Twitch. ¿Vale? No sé por qué sonar por aquí. Siempre ha sido aquí. Siempre ha sido allí. Venga, los 25.000, venga, los 2.000 de RP, no me ha dado el dinero, lo habéis visto, se ha bugueado, mirad, no me ha dado ni el dinero ni el RP, otro puto mierda bugueo de GTA, otra puta vez de la mierda esta vuelvo a tenerla, me parecía que la habían arreglado otra vez, me han follado los 25.000 pavos y 2.000 de RP. Y si vuelvo a entrar, el cofre sale como ya cogido, siempre hacen lo mismo, hijos de puta. Pues bueno, va, vamos a dejarlo. Acordaros, por aquí os dejad lo de la cuenta chetada, si queréis participar ya sabéis, de momento solo 38 personas entran en el sorteo. Hasta luego.